¡Venga, saludo, eh! ¡Venga! ¡Venga, saluda patadita! ¡La espalda atrás! ¡Venga, otra patadita! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya venía la espalda atrás! ¡Ya ponía atrás! ¡Venga, un poquito más! ¡Mira dónde vas! ¡La espalda atrás! ¡Fuerza la pierna! ¡Rectita ahora! ¡Venga, un poquito más! ¡Una patada! ¡Venga! ¡Ahora viene rectita el calco! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, que no te lo patas! ¡Ya saluda atrás! ¡Acá, acá, acá! ¡Patada fuerte! ¡Patada fuerte! ¡Y otro se va atrás! ¡Una! ¡Venga, vamos! ¡Patadita! ¡Venga! ¡Cómo sabíamos! ¡Y cómo lo sabías tú que ibas a hacer un buen recorrido de... ¡En Paraguay, Lula!